El que era subterráneo, gracias al levantamiento del suelo, por el corredor subterráneo no se pudiera llegar hasta la veneración del cuerpo. Y esto es lo que conocieron los medievales. Aquí la reconstrucción, ven ustedes los corredores por detrás, y por detrás se puede ir hasta la tumba, digamos hasta la memoria Petri, y por arriba se puede decir misa en el altar. Este altar, el desplazado, también se ha encontrado. Y ahora nos queda una última pregunta. Entonces, ya hemos llegado desde la construcción de hoy hasta la Capilla Clementina, de la Capilla Clementina a la Basílica de Constantino. En la Basílica de Constantino hemos encontrado la posibilidad de decir misa sobre la tumba de Pedro, hecha por San Gregorio, y nos hemos de preguntar. Y Constantino, que tuvo el capricho de orientar la Basílica con tanto dispendio y con tanto atrevimiento, pues que los nobles se podían haber levantado contra él al violar un cementerio. Claro que él pudo echar mano de su prestigio, había ganado una guerra a Constantino, y además el emperador era Pontifex Máximus en Roma, y con su autoridad de sumo sacerdote se pudo arrogar el derecho de tapar un cementerio. Sin embargo, ¿de dónde sabía Constantino que justamente en aquel lugar, que le obligaba a orientar tan caprichosamente la Basílica, justamente en aquel lugar estaba enterrado Pedro? Como lo sabía, porque Constantino es del siglo IV, y Pedro murió en el siglo I. Acuérdense del año pasado, este es un dato, que murió posiblemente la persecución del 64 como vida por Nerón después del incendio de Roma. ¿Se acuerdan? Así que, de Pedro a Constantino, hay tres siglos. ¿Cómo sabía Constantino que allí estaba Pedro? Esto ya lo dejo para la segunda parte, vamos a descansar un poco, y así tendremos toda la cebolla deshojada, y el próximo día la reconstruiremos y verán qué es lo que resulta. Vamos a descansar un poco. En la última experiencia, que cuando tengan ustedes todos los elementos en la mano, un poco dispersos y un poco forzados, porque las fotos hay que verlas, el próximo día tendremos diapositivas, o por lo menos reproducciones mayores las tendrán a mano. De todas formas, digo que es indispensable, porque este material, aunque no le retengan ahora todo entero en la cabeza, cuando hagamos el camino derecho al derecho, ahora hacemos al revés, desde el núcleo hasta hoy, recogerán ustedes este material, lo pondrán a su disposición, y verán ustedes cómo se reconstruye perfectamente la idea. Es que si no, habría que partir de una base completamente inaceptable. Ustedes están pensando, vamos a ver, si después al final aparece una lasca, una lápida diciendo, Ic, Yacet, Petrus, si al final encontramos una lápida que dice, aquí duerme Pedro, te aseguro que hemos encontrado a San Pedro, ¿no? Recuerden que esto no se da en arqueología, como no se da en arqueología muy especial. Si esto se diera, estaríamos salvados. Pero es que no se da. No hay lápida sobre San Pedro, pero es que además sería peor. Si hubiésemos encontrado un lugar que dijera, Ic, Yacet, Petrus, sería el desastre total, porque no se pudo poner inscripción sobre la tumba de Pedro. Entonces sería falsamente. O sea, aquello que nos convencería de que hemos encontrado la tumba de Pedro, sería aquello que no nos convencería precisamente. Y al no haber lápida ni inscripción que nos convenza, resultaremos de reconstruir tímidamente, y a veces titubeantemente, los datos que tenemos hasta llegar, a ver si llegamos a un núcleo. Y precisamente debo decir que los cuatro excavadores, como iban empujados por el Papa Pío XII, no tenían ningún interés, bueno, en el secreto sí tenían un interés cristiano de encontrar San Pedro, pero interés arqueológico no, en el sentido de que se habían propuesto los cuatro no pasar por encima, no ignorar ninguna objeción que se presentara. No creo que sea una apología, hemos de encontrar la tumba de Pedro, y pase lo que pase, hemos de encontrar. No, todo lo contrario. Si no la encontramos, no la encontramos. Y los indicios que favorecían, se discutían. Y los que no favorecían, los indicios de oposición, que no había tumba de Pedro, se discutía muy en serio, y se aceptaban de inmediato. O sea, que la excavación se hizo con muchísima seriedad. Así pues, no tenemos un indicio claro que nos diga que ahí está San Pedro, pero sí, el argumento arqueológico es definitivo. Pero para que el argumento arqueológico sea definitivo, hay que exponerlo como estamos exponiendo. Yo les presentaré una foto diciendo, aquí duerme Pedro desde el siglo I, están ustedes convencidos y engañados. Como no puedo hacerlo, no me queda más remedio que recurrir al argumento arqueológico. Y eso es lo que estoy haciendo. Y eso resulta difícil la primera vez. La segunda es muy agradable, pero lo que hacemos hoy es lo más bien. Estábamos aquí. Esta es la reconstrucción de la memoria Petri, de Constantino, estamos en el siglo IV, principios del siglo IV, y esta es posterior a ella. Aquí no voy, aquí voy al revés del método, al revés que sigo. Después de esto, viene esto, que es Gregorio I, que hizo celebrar misas sobre el altar de Pedro, sobre la tumba de Pedro, y entonces levantó el suelo de Presbiterio, lo hacía al revés, alineó las columnas de Constantino, por tanto retocó un poco. La arquitectura hizo un anillo por el cual se pudiera ir hasta la tumba de Pedro por debajo y encima puso el altar. Muy bien. Una vez que sabemos esto y que hemos llegado hasta esto, que lo hemos encontrado arruinado, nos encontramos con aquella exposición, que ustedes recordarán, no la repito, de unas columnitas que se ven colgadas en el techo, pero no colgadas del techo, están atenazadas las columnas. Ya la columna está al aire, no porque la hayan cogido de arriba ni sostenido de abajo, sino porque la argamase que la pusieron al lado la mantuvo así. Y excavado por debajo te encuentras en una situación de una gruta, un cuarto, en el cual arriba ves una columna que se asoma. Y la miras de cerca y ves que se asoma y encima está cogida más que por los lados con la argamasa. Ahora está apuntalada y no se cae. Bueno, pues estas columnas nos llevan a la reconstrucción de esto. Esto se llama la memoria de Aniceto. El Papa Aniceto, bueno, Aniceto, es por decir un nombre, esto es el trofeo de gallo y así es más fácil de retener incluso. ¿Qué es el trofeo de gallo? Bueno, pues hay un texto que reproduce Eusebio, el historiador, diciendo que hacia la mitad, debía ser un poco más allá, del siglo II había un sacerdote de Roma que estaba discutiendo con un montanista. Los montanistas son cristianos, pero de África. ¿Se acuerdan de Tertuliano, por ejemplo, el año pasado? Era un montanista. Y como los montanistas decían, los africanos, que ellos pertenecían a la tradición apostólica. Gallo, el sacerdote de Roma, dice no, de apóstoles tú no me puedes hablar, porque si quieres venir conmigo, si plátes me cumpliré, si quieres venir conmigo, esto lo sé de memoria, porque Kirchbaum lo exigía de memoria, todavía me acuerdo. Si quieres venir conmigo en Roma, le decía Gallo al montanista, yo te puedo enseñar perfectamente el trofeo de Pedro en el Vaticano, cuidado que estamos sobre el año finales del siglo II, te puedo enseñar el trofeo de Pedro en el Vaticano y el trofeo de Pablo en la hostia. Repontánex llamó, no había hostia, no había que la hostia. O sea, que en el siglo II había en el Vaticano algo que se podía demostrar a través de ello que allí estaba enterrado San Pedro, por lo tanto había algún monumento o indicio que Gallo orgullosamente le dice al africano si quieres conmigo en Roma yo te puedo enseñar el lugar de Pedro en el Vaticano, memoria a Pedro. Esto es el tropeo que no sabíamos cómo era porque después de las columnitas y las pequeñas losas de sostenimiento de arriba y de la mitad se ha reconstruido, debía ser algo así. Por tanto, fíjense, antes de la construcción de Constantino y dirigiendo cuando fue más tarde la construcción de Constantino había este trofeo en el Vaticano. Pero este trofeo que como digo ha sido arruinado, ha sido tirado abajo, se encuentra todavía en las columnitas y este muro que ven detrás y otro que viene al lado que no se ve aquí es el muro rojo. Este muro rojo es famosísimo. Leen ustedes la bibliografía que les he dado, verán lo que pasa con el muro. Así que tenemos el trofeo de gallo alrededor de circa el año 170 y este trofeo gallo que está tirado abajo tiene aquí un muro que se llama el muro rojo. Es rojo porque está pintado de rojo como hacen y hacían los romanos que quieran mucho al rojo un muro rojo y este muro rojo puedo pintar de otra manera tiene aquí otro muro de sostén anterior con ladrillos que es el muro de los grafitos grafiti. Ahora estamos ya abajo esto está si esto es el nivel de la basílica actual estamos abajo debajo de este nivel está la crita la clementina ¿se acuerdan? esta clementina se agujerea el altar y baja un poco pero es la la posa del cuarto en el cual estamos ahora está por aquí y en este cuarto sucede todo esto están las piernas tiradas una que cuelga por aquí escogida por argamasa el muro rojo que estoy pintando el muro de sostén que es el muro de los grafitos que tenemos aquí pintado grafiti y aquí abajo están luego unos enterramientos que veremos que están en forma de corona estos enterramientos para que no se me olvide después se los enseñaré ahora en una fotografía también esto es lo que les decía de la que yo no he traído pero alguno de los compañeros tenía aquí estos son los enterramientos en forma casi circular alrededor de un centro que luego explicamos ahora esto se retiene verdad ustedes preguntarán bueno entonces del nivel actual pues está el nivel de la basílica constantiniana la capilla clementina etcétera etcétera del nivel actual de san pedro esto a cuánto está pues a unos 3 metros de profundidad no alcanzan bien los 3 metros o sea que si ustedes van por la cripta vaticana de la cripta vaticana ya está a 2 metros y pico bajo y aquí se baja un poquito insensiblemente porque el nivel que han puesto en las excavaciones es nivel no son peldaños apenas hay peldaños ustedes pueden llegar hasta con las excavaciones todo esto se ve y se puede llegar hasta aquí con un permiso especial pero verán que lo que hay aquí como desgraciadamente se ha se ha preparado toda esta excavación para que sea visitada entonces para hacerla visitable han tenido que adecentarla con lo cual le han quitado visibilidad entonces se asoma uno por aquí y ve desde agujeros o desde corredores va viendo este centro que ya diré que es que no es dado esto está aquí esto ordenado reconstruido es lo que tenemos aquí ahora estamos en este punto el año 170 por tanto Gallo dice a un enemigo esto tiene importancia si vienes conmigo por la ciudad de Roma en el Vaticano te encontraré la memoria Petri en el Vaticano en el Collins Vaticano que debía ser esta memoria que tenemos bien pero esta memoria ¿qué pasa? pues pasa que como esto ya está ahora digo que lo pinto de otra manera como esto ya está adosado a la colina Vaticana que Constantino para luego construir aquí encima tendrá que comerse esta es la bajada del Vaticano y este mausoleo pequeño mausoleo de Gallo estaría por aquí más o menos entonces resulta que cuando se hace un muro rojo aquí de que le va al lado esta columna tiene que venir un poquitín más aquí pero de todas formas este muro rojo está sobrepuesto a la columna de frente nos taparía la columna este muro rojo es un muro ya veremos para qué que parece que defiende de alguna forma esta columna y se comprende digo que si esto es el año 170 más o menos cuando se construyó esto estamos en el 170 y ya hay este mausoleo o este pequeño mausoleo cuando se pudo construir evidentemente cuando se construyó este pequeño mausoleo se hizo el muro rojo de contención porque por aquí bajaban las aguas con tierra y entonces hubiesen tirado abajo o rellenado la orilla derecha del muro de esta columna digamos entonces este muro rojo debe ser contemporáneo de esta construcción pero es que además este muro rojo que contiene que el agua no ataque en la construcción además desvía el agua por una acequia y esta acequia cuando se construyó pues también debe ser contemporáneo del muro rojo y lo es porque justamente esta acequia está tapada con unas tejas que llevan el sello saben que las tejas de Roma están todas selladas llevan el sello de Marcus Antoninus et Justina entonces Antonino Pío estuvo casado con Justina solamente hasta el año 170 esto quiere decir coinciden que el año 170 o 168 no recuerdo el año 170 cuando se construyó esto se construyó bueno cuando sabemos que existía este monumento no debía ser muy viejo porque las tejas con que se tapó esta acequia que se hizo para desviar las aguas del muro rojo que a su vez defendía el monumento llevan la fecha de Antonino Pío y Justina y por tanto debe ser hacia la mitad del siglo II estaríamos pues sobre el año 150 en el momento de estas construcciones esto ya no está lejos tienen ustedes en cuenta que si Pedro muere en el 64 estamos a 100 años de distancia ya nos hemos acercado mucho a San Pedro así que además este lugar digamos este mausoleo este mausoleo está levantado sobre algo que nos puede interesar aquí ¿verdad? ya he dicho que hay un muro aquí al lado también con grafitos con inscripciones y una de las cuales parece que dice Petre en griego pero es sospechoso como están muy sobrepuestas están inscritos unos sobre otros no se puede leer bien el hecho de que haya el nombre de Pedro no significa que ahí esté enterrado Pedro porque justamente los visitadores de tumbas escriben los nombres de los cuales se acuerdan cuando uno va a la tumba de San Pedro no escriben nada sobre San Pedro está ahí en cambio en San Pablo es normal que haya inscripciones evocando a Pedro porque está lejos por lo tanto que haya que esté aquí un Pedro puede significar que el señor venía a ver a San Pedro pero también puede significar que podría significar que no está Pedro porque es invocado dejémoslo y veremos si volvemos sobre ello no tiene mucha importancia lo curioso es que este lugar de aquí esto que queda aquí este suelo protegido como ven elementalmente por dos columnitas y una tapadera es este alrededor de este suelo están doce tumbas y además ordenadas casi radialmente las ven aquí una de ellas es la de un niño pequeño que no sorprendió a todo el mundo pero este niño pequeño es un cadáver pero es pequeñísimo se conservaba la osamenta se ve que es un niño y encima el niño tiene aquí un embudo sobre la boca o sea que está enterrado tapado con las cejas que ustedes han visto y un tubo sobre la boca es un tubo de libaciones entonces los romanos como se morían de ganas del vino que es muy bueno en Roma pues a los muertos les hacían libaciones de vino entonces les hacían la muerte de alguno cada año al celebrar el aniversario de la muerte se reunían hacían un gran banquete el banquete funerario famoso hoy no acabamos bueno hay muchos países donde el muerto se celebra con un banquete y encima hacían vertían vino sobre el cadáver claro si el cadáver estaba enterrado quedaba un poco abajo entonces cuando lo enterraban ya hacían posible que se virtiera vino poniendo un embudo a nivel de la boca a la altura de la boca para que el vino cayera en la boca cuando esto se encontró sorpresa y desagradable entonces vamos a ver este territorio que queda aquí en horizontal es este es interesante y alrededor están unas tumbas que parecen esto es importante orientadas todas ellas en torno a la a este centro los muertos suelen estar con la cabeza ahí o sea que esto es importante pero una de estas tumbas ciertamente no es cristiana porque los cristianos no hacían libaciones sobre los muertos no van a ser tan tontos los cristianos de meter vino en la boca de un muerto ¿verdad? hasta que fue Apolonio Goethe el que dijo ¿y por qué partimos de la base de que los cristianos no? cuando los ritos funerarios en todo el mundo son lo más estable que existe y cuando justamente nos hemos encontrado con que en inscripciones en cepos chipus de muertos que se enterra un muerto después se pone una columnita encima nos lo ponemos descanse en paz por ejemplo que ya no significa nada pero los cristianos sabemos que enterraba muertos y le ponían el chipus encima la columnita con una DM DM significa bueno diez manibus a los dioses manes los dioses manes son los dioses de los muertos diez manibus los cristianos dedicaban la tumba de un cristiano a los dioses manes a los dioses de la oscuridad del infierno pues sí porque esto llegó a ser un un verbum technicum una una fórmula técnica de decir muerte no se entendemos para decir que uno está muerto se dice este lugar está dedicado a los dioses de los muertos y eso era tan vulgar y corriente que los cristianos también lo decían para decir como diré yo que he enterrado aquí a mi abuelo que era cristiano pues diciendo aquí está un muerto y como se dice aquí está un muerto en latín pues esto está dedicado a los dioses de los muertos si los cristianos aceptaron como formas estáticas ya estereotipadas las fórmulas de muertos las fórmulas de muertos o funerarias de los paganos porque no iban a aceptar también la la libación sobre el cuerpo entonces podía resultar muy bien que este muerto que es un niño digo se muriera que fuera cristiano y que los cristianos siguiendo las costumbres paganas de donde ellos provenían y sin discutirlas hicieran también ver virtieran vino en la boca del muerto pero es curioso que unas tumbas esta por ejemplo me acuerdo esto es igual esta tumba pongamos y esta y alguna otra de aquí son tres o cuatro tienen además el símbolo del cristianismo tienen el ancla el ancla por tanto a pesar de que esto puede aludir a un paganismo que quizá fuera cristiano ciertamente buena parte de estas tumbas son cristianas y al ser cristianas estas tumbas y estos enterramientos además son ciertamente del siglo primero alguna de ellas esta de aquí se ha dicho incluso Apolonia que esto lo mantenía pero no se puede mantener que aquí está enterrado un señor de mucha categoría porque tiene restos de ornamentos o sea desde la estola griega parece sería el papalino posiblemente fíjense que bromita con lo cual sucederá que estas tumbas todas alrededor de un centro hacen pensar que estos hombres querían ser enterrados alrededor de este centro evidentemente pero estas tumbas están orientadas si prescindimos de la del niño que no sabemos si es cristiano o no y colocamos las cuatro restantes cristianas ciertamente hemos de decir que se trata de enterramientos cristianos del siglo primero orientados hacia un centro común lo curioso es así estamos en el siglo primero ya estamos aquí bueno pues vamos a ver se limpia la tierra a ver que hay en este centro en este centro hay tierra pura no hay nada absolutamente y metiendo la mano salen aquellos dos huesos que les he dicho que se sacaron para fotografiar y se volvieron a colocar dentro bueno ya hemos llegado son los huesos de San Pedro ahora al reconstruir veremos lo que puede suceder pero es curioso que si esto es del siglo primero y es cristiano y estos cristianos quieren ser enterrados de cabeza tocando este centro hemos de decir que lo que haya o este centro es un puro lugar de referencia o lo que hay en este centro es un lugar es un lugar es algo que atrae fuertemente a los contemporáneos que son del siglo primero y quien en Roma podía atraer en la tumba a los contemporáneos pues parece que se creía ser San Pedro claro la reconstrucción luego nos pondría sobre aviso diciendo que justamente a partir de este núcleo se monta todo este enterramiento que dura durante 40 años del siglo primero se levanta este edificio que va del 150 al 170 este edificio es el que es englobado por la construcción de Constantino luego en este centro se hace un altar que es Gregorio I luego se hace la capilla clementina en la edad media sigue la basílica constantiniana y la actua pero esto lo sacaremos el próximo día si quiero recordar antes de terminar dos o tres cosas para que no haya dificultades primero el año pasado les di un texto que no conviene perder nunca de vista porque ha sido una objeción hasta el momento de terminar las excavaciones y el texto es el siguiente en la vía Apia yendo a la catacumba de San Calisto está antes la catacumba de San Sebastián como ustedes se acordarán ya está explicada y es la única catacumba de Roma o sea catacumbas le viene el nombre a catacumbas desde la catacumba de San Sebastián en la catacumba de San Sebastián en la vía Apia hay en la Triglia que es una una sala grande de libaciones justamente donde se reunían los cristianos para celebrar el 10 de muerte de alguno de ellos esta inscripción que la copio entera entre los primeros versos porque verán ustedes que dificultades y habitarse abríos conmigo conmigo ¡Gracias! Es una institución, bueno, son dos exámetros, ¿qué traducidos significan? Este es el problema. Noten bien que esto está en San Sebastián. Hasta ahora hemos hablado de San Pedro en el Vaticano, ¿eh? Está muy lejos de San Sebastián. En San Sebastián hay esta institución, ¿qué significa? Tú, quienquiera que seas tú, que buscas los nombres de Pedro y de Pablo, has de saber que aquí habitaron primero. Bueno, y en Roma corría la idea de que en San Sebastián, lo que es la católoga de San Sebastián, había estado la casa de Pedro y Pablo. La casa, claro. Si buscas los cuerpos de Pedro y Pablo, has de saber que aquí habitaron primero, en la casa. Esto está hecho para peregrinos, evidentemente, la peregrinación a partir de la Edad Media, después de Constantino, ya hay peregrinos siempre a Roma. Ya incluso unas guías de peregrinos de los tiempos carolinos, mero vintios, del siglo séptimo ya, hay libros de guía de Roma. Bueno, pues en la triclia, en la sala de San Sebastián, ahí está institución. Quienquiera que seas tú, que buscas los nombres de Pedro y de Pablo, has de saber que aquí habitaron primero. La casa de Pedro. Pero no es la casa, porque resulta que Carcopino, el gran investigador, se dio cuenta de que esta palabra y esta son funerarias. Y tiene razón, ya después nadie la ha discutido. O sea que nómina significa restos, trofeos, digamos cadáver en castellano, y habitar significa sepultura. Por tanto, quienquiera que seas tú, que buscas los cadáveres de Pedro y de Pablo, has de saber que aquí estuvieron sepultados. ¿Y qué estamos buscando en San Pedro? ¿Y esto es San Sebastián? ¿Y el frius? Es que es todo un problema, ¿eh? Hay en latín. El frius, este adverbio, afecta al habitase o al congocere. Y se traducía antes por el congocere. O sea, lo primero que debes saber tú que buscas los cuerpos de Pedro y de Pablo, es que estuvieron aquí enterrados. Lo primero que debes saber. Pero ahora se pega el adverbio prius a la habitase. Lo que debes saber tú que buscas los cuerpos de Pedro y de Pablo, es que antes estuvieron enterrados aquí. Antes. Señal que no lo están. ¿Y de cuándo es la inscripción? Es damasiana. Y como damas es del 384, entonces, en el 384, consecuencias. Se sabía que Pedro y Pablo habían estado enterrados en San Sebastián. Pero también se dice que ya no lo están porque prius antes habitase, que es perfecto. Por tanto, fíjense, por una inscripción lo que se puede perder, el tiempo que se puede perder y el despiste que se puede sufrir. Por tanto, el año 384, en Roma se sabía que los cuerpos, nómina, los nombres en funerarios son los cuerpos. Y habitase es habitar, pero enterrado. Por tanto, enterrado. En el año 384, en Roma se sabía que los cuerpos de Pedro y Pablo habían estado antes enterrados ahí. Ese antes dice que lo estuvieron, pero que ya no lo están. Lo cual querría decir que en el año 384, estos cuerpos no estando aquí, podría Pedro estar en el Vaticano, evidentemente. Pero es que cuando Constantino edificó la Basílica Vaticana, ya la edificó sobre el cuerpo de Pedro. Entonces, este antes debe ser muy lejos, en el 330 ya no estaba. ¿Y qué pasa con él? ¿Ven ustedes cómo se va para atrás? Entonces, el prius por lo menos es de 50 años. Bueno, no habría mucho problema. Pero, ¿y desde cuándo y cómo es que Pedro, y Pablo nos interesa en este momento, Pablo está en la auspiencia hoy en día. Pedro estuvo en San Sebastián. ¿Qué pasó en San Sebastián? ¿Y desde cuándo? Bueno, pues resulta que el año 257, 58, esta persecución hay que olvidar las más, es la de Valeriano. ¿Se acuerdan que Valeriano declaró violables los sepulcros? No se acuerda la persecución de las catacumbas, donde el Papa San Cisto II y San Lorenzo y San Agapito y San Felicísimo fueron matados inmantinente allí, cuando San Lorenzo fue quemado después. Es que Valeriano declaró los enterramientos cristianos violables. Por tanto, cuando se reunían los cristianos sobre una tumba o en una catacumba, la policía entraba y los perseguía. Los cristianos, los lugares más conocidos por la policía romana, los vaciaron. Entonces, puede ser que en esta persecución, la tumba de Pedro, fueron los cristianos y se llevaron los huesos y los llevaron a San Sebastián, para que la policía no los encontrara reunidos a los cristianos sobre la tumba de Pedro y la diocaron. Pero es que lo curioso es, esto ha llevado, bueno, dos o tres años de excavación, para aclarar estas cosas, evidentemente. Pero lo curioso que ha pasado es, que aquel muro que yo les pintaba, que corta el agujero alrededor del cual están las tumbas, ¿se acuerdan de todo esto? Este muro, se ha encontrado con que los huesos que hemos encontrado están aquí, ¿no? Aquí no hay ningún hueso, sin embargo, el hueco continúa un poco por debajo del muro, esto está encima, ¿no? El muro, el agujero este que estoy, está, continúa por debajo del muro, que en este caso queda colgado. Bueno, los huesos están aquí, aquí no hay huesos. Y resulta que, esto es importante, en San Sebastián pudieron estar los huesos de San Pedro en el... Gracias. 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 Gracias.